Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con Hogwarts Legacy Y antes de comenzar, pedirle como siempre que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que escriban en la caja de comentarios si les molen el gameplay Y vamos al lío, let's go Vale, tenemos que hablar con el profesor Fick Que debería estar aquí el flipado Mira, aquí hay un cofre Vale, un coleccionable Creo que no hay más nada ya por aquí Vale, aquí está el flipado Vale, otro cofre aquí, abrigo largo de cuero Espera un segundo, vamos a echarle un ojo a esto gente Equipo Vale Es mejor que el que tengo, el que tengo me da 5, este me da 7 Vale, ahora lo cambiamos la forma que tiene O sea, que esto mola más O sea, me daba 7 de, si no me equivoco Este me daba 5 de ataque y este me da 7, 2 puntitos más Así que no está mal Vale, pues vamos a hablar con el profesor Yo creo que no hay más nada A ver que nos dice Profesor, me alegra verlo Igualmente Gracias a Merlin que está de una pieza He oído lo del ataque ¿Trolls en Hossmith? Señor, los trolls llevaban armaduras Con ese brillo oscuro del collar del dragón Plata duende Runrock la usó para controlar al dragón Pero ¿cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí Oí a Runrock hablar con Victor Rookwood ¿Runrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Runrock Para que Rookwood pudiera atraparme Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona Y los clientes de las tres escobas Qué malas noticias, sí Si los duendes y magos tenebrosos de Runrock Van tras usted Quieren lo que encontramos en esa cámara Vale Están buscando el guardapelo Dijo que había descubierto algo en él Sí, sí Descubrí una inscripción Al leerla en alto apareció este mapa Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda, pero no sé a dónde lleva Lleva a la biblioteca A la sección prohibida para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia ahí en el mapa Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí Pero Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Es que el camino en el que estamos Es terriblemente peligroso Me gustaría que trabajase un poco Con la profesora Hecat Antes de avanzar Pero señor ¿Tan peligrosa es la biblioteca? Calla, pendejo Lógicamente Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos para todo Cuando haya perfeccionado su magia defensiva Venga a verme Vale, nos van a enseñar magia defensiva Diré a la profesora Hecat Que espere su visita Vale Misión completada El secreto del guardapelo Vale Hay que ir a hablar con la profesora Hecat Creo que le dijo cómo se llamaba Así que vamos a ver dónde está El juego me está encantando Literalmente Lo único malo que Tengo que decir hasta ahora es Los FPS Mete unos bajones de FPS Que no es ni medio normal Loco De verdad que sí Vale Cada vez que suena la campanita Es que hay algo por aquí Cerca Por Descubrir ¿No? Puede ser una página Cualquier cosita ¿No? Mira Aquí mismo tenemos una La acabo de ver Rebelio Vale Esta vuelta ¿No? Vale Perfecto Estos son coleccionables Y cosas ¿No? Mira 8 8 Desafío Completados Completados Que Estos son los desafíos Si no me equivoco Y es este de aquí Mira Me dan La recompensa Es un guantelete ¿No? O guantes de gala De Hogwarts Vale Ya lo tenemos desbloqueado Esto todavía nos queda 5 de 8 0 015 ¿No? Vale Tenemos que ir a hablar Con la profesora Hecats Dijo el flipado este ¿No? A ver ¿Dónde está la señorita? ¿Eh? ¿Para dónde me marcó? Ah Para abajo Esto hay que hacerlo Por toda Por toda La escuela Gente O sea No me voy a poner Todo el tiempo A hacer esto Por toda la escuela Pero hay que ¿Algún alumno nuevo Me ayudase con mi tristecino? Eh ¿Todo una misión o qué? ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? No Zenobia Noc La chica a la que todos En la escuela Odian sin motivo El Ravenclaw Lamento oír eso Siento que los alumnos No fueran más amables Eres muy amable Supongo que si hay Algún alma decente Por aquí Quería hacer nuevos amigos Así que llevé Mi colección A la sala común Mi colección De Gobstones Esperaba que alguien Quisiera jugar ¿Conoces los Gobstones? No Son esferitas Como canicas Es un gran juego Y si pierdes Te rocían Con un líquido apestoso Vale ¿Gobstones? Suena divertido Eso intentaba yo Decirles a todos La gente es muy cruel Y solo porque Terminan rociados De líquido apestoso De Gobstones Es culpa suya Por perder Y Melda No tiene buen perder Igual que Everett Y Astoria Y ahora Esos fracasados Me han quitado Los Gobstones Y los han escondido En sitios altos De la escuela Parece Ok Parece Que se lo tomaron A pecho Yo habría hecho Lo mismo ¿No? Parece un poco Excesivo Por su parte Pues sí El caso Es que no puedo Recuperarla Por mi cuenta Aún no conozco Los hechizos Necesarios Necesito que alguien Tal vez de quinto año Con talento Y abnegación Me ayude Alguien como nosotros No prometo nada ¿Alguna idea Para conseguirlos? ¿Tienes alguna sugerencia Para sacar los Gobstones De su escondite? Si lo supiera Los cogería yo Quien escondió Mis Gobstones Tan alto Llegó de algún modo Con una escoba Vale No prometo nada Veré lo que puedo hacer Te agradecería mucho La ayuda Si encuentras Todos mis Gobstones Ven a verme Enseguida Volveré a jugar Por mi cuenta A pozo de serpientes Y Jack Stone Vale Esto es una misión Secundaria Literalmente Misión Iniciada Vale Me la Me la ha marcado Ya literalmente En el mapa ¿Para donde me manda? Para abajo Vale Pues vamos a hacer Esta misión secundaria No sé si la podré Hacer ahora O sea Si me le permitirán Porque si están Escondidos en lo alto Y no tenemos Ni montura Ni escoba Para volar Va a ser un poquito Complicado Diría yo Vale Hay un cofre aquí Pero no puedo entrar Creo que deberías Saberlo Vale No hay nada Por todo esto Aunque suena No veo nada Vale Por aquí Dijo que era Tengo que buscar Los Gobstones De Zenobia Por los sitios Altos de la escuela ¡Rebelio! Acá la puta hoja esa ¿Dónde está? Me cago en todo Vale Ahora lo tenemos Uy Un poquito más Y subimos de nivel Yo creo que aquí Ya vamos a subir de nivel Vale Ya está Nivel 6 Eh Perfecto Tedioso Que era viajar Antes de que inventase Los polvos ¿Y por qué me marca Para atrás ahora? Ah no Para atrás no me está Marcando ¿Joda? ¿Sí? A ver ¿Me está diciendo Que salga de la habitación Esta? Eh Vale Esto es una puerta Con algún tipo De mecanismo Que tenemos Que resolver Vale Pero ponerse aquí A lo A lo loco Así no No lo vamos a resolver Ni a palo A ver ¿Dónde huevo está? Tengo que buscar Los gobstoms De Zenobia Por los sitios Altos de la escuela Me marca Hacia adentro Y después Hacia afuera Tío Esto me joda Un poco ¿Dónde huevo está La misión Tío? Ah mira uno ahí Ya lo acabo de ver Vale 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 ahora si Vale vale Ya lo pillo Eh Y dale con el protego Me equivoco Vale Tenemos otra misión Aquí también Aquí hay algo Ok Tal vez Se ha hecho un vistazo Vale pero Descubre el secreto Del cuadro Y como carajo Quiero que lo descubra Rebelio A ver ¿Qué hay aquí? Segundo Esto es que Están los mirando Es que Ah no Ahora no voy a Meterme ahí Y aquí abajo Hay algo Ah Tiene cerradura A ver Descubre el secreto Del cuadro ¿Qué tiene el cuadro? Lenora mencionó Lenora mencionó Mostró una pista A ver Lenora Mencionó que Ay se mueve una mariposa O se mueven unas mariposas Lenora mencionó que El cuadro mostró Una pista Cuando Lanzó Lumos Junto a él Quizás debería Probarlo Lumos Ok ¿Cuál era El hechizo De Lumos? A ver Segundo ¿Es este? No Lumos Este es Lumos ¿No? El de Sí Efectivamente Lumos Este sitio Debe de ser Una pista Voy a mirar Por si está cerca Al lado De la estatua De un gordo Vale Aquí no hay Ningún gordo Ah Me lo marca Hacia el otro lado Vale Este parece El lugar Que sale En el cuadro Sí ¿Qué tendrá De especial? ¡Rebelio! Encuentra la ubicación Ah La ubicación Mira 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 Vamos a devolverte A tu cuadro Polilla Acción ¿Por qué no la puedo coger? Polilla se ha parado Quizás tenga que insistir Con el Lumos Ah Vale Te sigue Vale Vale Perfecto Entiendo Menos mal Que me ha dado la pista De que la Polilla Se había parado ¿No? Vale Y supongo que ahora Dejo de usar De usar el hechizo ¿No? Sabía que había Una relación Debería decirle a Lenora Que he resuelto El enigma Del barco vacío Vale Pues hay que encontrar La chica A hablar con Leonora Está arriba Vale Vaya crack ¿En serio? ¿Cómo? Eh No si vamos a decirle He seguido las pistas Encontré la ubicación Encontré la ubicación Representada en el cuadro Y lancé Lumos Para guiar a una polilla De vuelta al cuadro Tiene lógica Supongo Qué lástima Estaba a punto De resolverlo Se te dan muy bien Los acertijos Nati también es muy buena Con ellos Y Amit Aunque a veces Se pasa explicándolos Me alegra Que alguien Lo haya descubierto La polilla Tendría que haberlo visto Vale Ya lo tenemos hecho Y hay que seguir Con las pelotas Las bolas De esta De la señorita Vale Pero tengo que marcarme La misión Por lo que veo Tengo que ir a misiones Vale Gente Pues ya hemos hecho Un par de misiones Que nos habían dicho Que teníamos que hacer Antes de hablar Con la profesora Hecat Y nada Le hemos completado Así que nada Vamos a aprender Un nuevo hechizo Supongo con ella Es que me encargó Profesora Hecat Me alegro de oírlo Entonces ya será capaz De aprender incendio ¿Será capaz Profesora? Sí Debo decir Que por los muchos Colegas descuidados Que he tenido que visitar En San Mungo El fuego Es un sirviente caprichoso Hasta ahora Sus hechizos Me han impresionado Pero no pierda La concentración Preferiría No acabar La lección de hoy Con su túnica En llamas Comencemos Y recuerde Céntrese En el movimiento De la varita Sí señora Venga Concéntrese Y mantenga La varita Firme Con poco la lío Vale Perfecto Hemos aprendido El nuevo hechizo Incendio Vale Ahora abrimos El menú Vale R2 Y ubicamos El hechizo Lo voy a poner Que sí Flipado Ah vale Que tengo que Ponerlo arriba Vale Ahora sí Vale Misión completada Lo voy a probar aquí Vale Está guapo Vale Está guapo Vale Vuelve con el profesor Fick Vale Vamos a ir a hablar con él Vale Estaba probando un poquito Ahí como iba la vuelta Vale Vales arriba Lo único malo que tiene El juego Hasta ahora Que me he dado cuenta Y ya lo he comentado Varias veces Es Las bajadas de FPS Son un coñazo Joden un montón Desgraciadamente No sé por qué Esto deberían intentar Arreglarlo lo mejor O sea Lo más rápido posible Que no caigan tanto Por lo menos Que sean 60 FPS Estables Eso estaría bien Vale Vamos con Fick El tío está arriba Vale Venga Cuenta Papá Hola señor Le alegrará saber Que he estado practicando Magia defensiva Con la profesora Hecat Eso he oído Me ha dicho Que se ha hecho A su nueva varita Muy rápido Debe seguir trabajando Con ella Y con el resto De profesores Para mejorar Sus habilidades Dicho esto No querría Posponer más Nuestra visita A la biblioteca Bueno Continuamos Fick Trabajo para usted Profesor Black Director Estoy ocupado Ahora mismo Y tengo la agenda Su agenda puede esperar Indefinidamente Como estos asuntos Pensaba que Tras todos los problemas Que me causó Con Norrick Me compensaría En mi despacho En 5 minutos Es un pesadillo El tío Ese hombre Es exasperante Por desgracia Nuestra visita A la sección Prohibida Deberá esperar Un poco más Pero Profesor No tenemos elección No sería sensato Seguir provocando A nuestro ilustre Director Acudiré a usted Cuando haya completado Cualquier trabajo Que me corresponda Vale Pues Tenemos que ir a hablar Ahora con Sebastian Vale Supongo que Con Sebastian Podremos seguir Haciendo la misión ¿No? Exacto Para ver Donde huevo Está el Sebastian El Hogwarts O sea Esta escuela De magia Es inmensamente Grande Tiene cada cantidad De cosas Que quedas Te quedas loco Si te pones A investigarlo Todo Tío Vale Aquí está Sebastian Sebastian Hola Esperaba poder verte Estuve en las tres escobas Después del ataque Troll Y vi lo que pasó Con Rookboot y Harlow No muchos alumnos Tienen la atención Vale Este es de la escuela Slytherin ¿No? ¿De qué va todo eso? Vale Tiene que ver Con Runrock Vamos a decirle esto Voy a ser sincero Con él ¿Y este busca algo Que encontré en Gringotts? ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado En Gringotts? El profesor Figg y yo Acabamos ahí Tras el ataque del dragón Es una historia genial Figg tenía su traslador ¿Traslador? ¿A Gringotts? No sé si te sigo Casi no me entiendo Ni yo Y estaba ahí Pero sí Acabamos en la cámara antigua Donde encontramos Un mapa El mapa Lleva a la sección Prohibida Tiene que ser Una broma ¿Cómo lo oyes? El profesor Figg Insiste en que no le hable De esto a nadie Probablemente ya haya Dicho demasiado Entendido Tu secreto Está a salvo Conmigo Vale Nos ha dicho el profesor Que no habláramos De nadie Con esto Dijiste que eras Suficientemente listo Como para que no te Pillaran en la sección Prohibida Y es cierto Esta noche Donde la biblioteca No se lo digas a nadie Vale Pues nos vemos allí Gracias Sebastián Nos vemos más tarde Vale Pues aquí está el Sebastián La ves Esa es la puerta A la que debemos llegar Y a esos prefectos Entrometidos Les encantaría Chivarse a Scribner Así que no podemos Dejar que nos vean ¿Entendido? Como fantasmas Vamos Espera Hay un hechizo Que debes conocer El encantamiento Desilusionador Sirve para colarse En sitios Donde no deberías estar Si lo lanzas Parecerás poco más Que un efecto De la luz Siempre que guardes Las distancias Y te mantengas En silencio Vale ¿Estás diciendo Que podré volverme Invisible? Algo así No es tan eficaz Como las capas Pero estas son caras Los hechizos Bueno Son gratuitos Pruébalo Vale Pues vamos a aprender Un nuevo hechizo Vale Desilusionador Nuevo hechizo aprendido Vale Y supongo que ahora Tengo que equipármelo Sería este de aquí Efectivamente Lo voy a poner Aquí Ok Utiliza Desilusionador Para pasar Desapercibidos En las zonas Prohibidas Vale No está mal El hechizo Que hemos aprendido Me parece Bastante bueno Ok Lo que no entiendo Vale Tengo que Usarlo Ahí está Vale Para los enemigos Cercanos Notarán Cualquier comportamiento Sospicioso Y luego Investigarán Si una figura De autoridad Te descubre Perderás la misión Vale Ahí nos ponen Los O sea Cercanos Con el triángulo rojo Vale Cuando tiene el símbolo de interrogación Así un poquito En gris Es que Están sospechando Cuando van a investigar El rombito Del símbolo de interrogación Se pone Amarillo Y Exclamación Ya sabe El rojo Se jodió la misión Vale Este por ejemplo Ahí vemos El símbolo ese Que es Cuidadito Que se ha puesto Un poquito alerta Pues vamos a coger Por acá Que guapo Como puedes interactuar Con todo esto Vale Este cabrón Va a estar ahí Todo el día En la puta puerta Uy Cuidado 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 Vale Pues estamos dentro Vale Vale Prisa Tras la estantería Vaya Me dijiste Que la bibliodecaria Ya se habría ido Era una probabilidad Pero quizá No sea un problema ¿Ves su mesa Detrás de mí? La llave está En el cajón De ese escritorio Esto es lo que Vamos a hacer Crearé una distracción Para traerla Tú céntrate En conseguir la llave Nos vemos Fuera de la sección Prohibida Ok ¿Por qué necesitamos La llave? La llave da igual Necesitamos Y punto Te dije que te colaría Y siempre cumplo Mi palabra Confía en mí Cabrón Crea la puta distracción Ya anda Vale Supongo que ha hecho Algo por ahí ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde hay? Vale Perfecto Venga Tenemos la llave Hay que pirarse Para unas moneditas Que no nos vienen mal Pero me gustaría Me gustaría investigar Un poquito más Esta aquí Pero me la estoy jugando De que me vayan A pillar Venga Venga Vamos Vemos a la misión Que no quiero liarla Vale Ese está encantado Para parecer más útil De lo que es Dos veces me engaño Nunca juzgues un libro Por su portada Vale Vale Revelar Revelar Más objetivos Revela más objetivos Ok Creo que lo he entendido Un poquito Fantasma Que no te vea Que no me vea ¿Quién? El fantasma No me pude ver Me cago en todo Tío Vale Vale Ya debería estar No hace falta Que sigamos Ocultándonos Vale ¿Cómo me desoculto? Ah Vale Perfecto ¿Qué es lo que Estabas buscando? Busco una cura Para ayudar A mi hermana Melliza A Anne Para que pueda Volver a Revela Porque sabe Merlin Que los demás Se han rendido ¿Por qué crees Que encontrarás Una cura En la sección Prohibida? ¿La enfermera Jefa de Hogwarts No tiene nada Que ayude a Anne? No Probamos con todos De la enfermera Blaine Y a San Mungo Pero puedo Investigar por mi cuenta Tú ahora No debes Preocuparte por eso Tendrémonos En lo que estás buscando Espérate un momento Exactamente Lo sabré Cuando lo vea Cuánto misterio El cofre Esto que hay que ponerse Así Ve acá cabrón Que te jodí Y me han dado 500 monedas Papi Uff Rebelio Los secretos De las artes Más oscuras Impresionante Esto no se lo puede dar Rebelio Espérate A ver A ver Que hay por aquí Creo que no hay más nada Vale 500 moneditas Me ha soltado El cofre Ese del ojo Perfecto Vale Otro cofre Aquí Vale El mango Gris Borde gris Cáete Gilipollas Oh my god Lo hemos liado Que chivatón Oye Tengo que detenerlo O al menos Presentarme a la bibliotecaria Con una buena excusa Para todo esto Vale No te metas en lío No quiero que te metas En un lío Por mi culpa Se me dan bien Las cuestiones disciplinarias Con el profesorado Además Me gusta que mis amistades Estén en deuda Conmigo Bueno Ve Suerte con la búsqueda ¿Dónde se ha metido Ese maldito Poltergeist? ¿Cómo que? Conozco el hechizo Para reparar Esta armadura Vale Pero ¿Por qué no tengo? Estaría bien Tener dos paneles De esta mierda De hechizos Tío ¿Sabes? Solamente uno Es una porquería ¿No? Porque ahora tengo que Volverme a cambiar El de reparar Que es este de aquí Y quitarme El de ocultar Y esto es un poquito ¿Sabes? Toca pelota ¿No? Bueno Estoy curioso A ver ¿Dónde carajo Nos lleva esto? ¿Y qué descubrimos? ¿No? ¿Esto es un cofre De ojo ¿O no? Uf Cuidadito Cuidadito Claro Vestigios de magia Antigua Hostia Tiene que haber Algo más aquí Vale Antes de meterme ahí Quiero coger el cofre Vale Me han dado Un par de guantes Ok Ok un segundo Ok un segundo Ok un segundo Podría cambiarme Los guantes Ya de una vez Lo voy a hacer Rapidito Venga Son mejores 100% mejores Lo ponemos Le cambiamos La Apariencia Por esto Que son los que más Me gustan Y creo que ya Estaría ¿No? Oye Vaya Oscar He metido El micrófono Vale Interactuar Vale Puedo hacer punto De guardado Aquí Puede ser un guardado Gente Un segundito Vale Ya está Porque no quiero No quiero que se me vaya a perder Nada de la De la partida Tío Por si tenemos que tirar Para atrás O lo que sea Está perfecto Otro cofre Aquí Brother Oh Sombrero Epicazo Brother Espérate ¿Dónde está el sombrero? Aquí está Sí Mucho mejor Vale Y Es legendario De hecho Vale Simplemente lo voy a ocultar Porque no me gusta El sombrero Se está feo Con carajo ¿No? ¿A dónde conducirá esto? Pues nada Vamos a ver Vale Esto se está Complicando Bastante Loco So Rebelo Como llevo al otro lado Reparo Tengo que despertar A esa runa Y como la red Ah Pegándole Quizás Sí Menos mal que lo ha dicho El cabrón Por poco Me tiro ¿No? Hostia Qué enemigo Vale Hostia ¿Por qué no le ha pegado El puto incendio No le enciende Vale Eh eh Ok Tu don Para controlar La magia antigua Mejora Al acertar Ataques O al recibir Daño Si logras Ejecutar Combos De 10 ataques O más Se comenzarán A generar Potenciamientos De magia antigua Al reco... Ah Son estos Vale Ya los veo Son estas Lucecitas Eh Como Casulitas ¿No? Sí Eso que acaba de recoger Ella Vale Al recogerlos Se rellena Buena parte De tu medidor De magia antigua Y recuperarás Una pequeña cantidad De salud Vale Esto está Chévere Brother Cuando se llene Al menos Un segmento De tu medidor Eh De magia antigua Podrás Ejecutar Devastadores Ataques De magia antigua Que infligen Gran cantidad De daño Y rompen Los encantamientos Encantamientos Escudo Púlsele 1 R1 Cuando veas La notificación Sobre tus enemigos Vale Esto está muy chévere Brother Muy Muy chévere Me parece Que está Brutalísimo Vale Tengo que despertar La runa Aquí también Por lo que veo Hay enemigos Cuidado Me ha pegado Me ha pegado ¿Por qué no le pega El puto incendio? Le voy a meter La magia Esta El cabrón Este Vamos por el saco Joder Me ha pegado El tonto Este también Vale Hay como un cofre Aquí Pero no puedo Si me tiro por aquí Me voy a matar Vale Hay algo aquí Pero no creo Que lo pueda coger Lo de la magia Esta de fuego El problema es Es cortica Brother No llega No es muy No llega muy lejos ¿No? Tengo que estar Muy cerca Del enemigo Por lo que he visto No Hostia Brother Puta locura Casi me jode Casi me caigo Papá Este será El camino Pero ¿A dónde? Ok ¿Y ahora? Le tengo que volver A pegar A pegar A las runas ¿No? Vale Vale Otro cofre Aquí Vale Espejuelos También me han dado Debería ponerme Los espejuelos Creo yo Gente A ver Si me da Algo Si Me sube La defensa Me los pongo Hostia Están de picha Los espejuelos Esto tío Vale Le puedo hacer Un cambio Aquí Si se los puedo Cambiar por esto Que tal vez No O por esto Mismo ¿No? Pero el momento No lo voy a llevar Sin que se note Los espejuelos Vale La varita También tengo algo En la varita Aquí Esta blanca Bueno Al final Esto da igual Esto es tontería En fin de cuentas No da daño No da más nada Así que es por gusto ¿Sabes? No Da igual No No es muy importante Que digamos Vale La vuelta es No cagarla Tío Ojo Que aquí hay Bastante cabrones Vale El incendio Tiene que ser de cerca Como hemos visto Cuidado Hostia Me ha jodido El cabrón Este Cuidado Mierda Quería hacer el puto Combo No llega Tío El puto Cuidado Uff Vale Poquito a poco Voy combinando Un poquito Mejor Las mecánicas Vale ¿Cómo esto me puedo curar? Aunque no hace falta Porque ahora me voy curando El juego me está encantando Gente Es una locura Brother De verdad Que si Está guapísimo Tío Muy muy guapo Vale Esto vamos a ver Como un recuerdo Ahora Vamos a ver Cero agua ¿Va a ser que llueva o qué? Sí Y que florezca la naturaleza de nuevo Vale, pues le han convertido el pueblo en un pequeño paraíso O sea que este tío hacía buenas cosas Y supongo que esta es la chica Que hemos visto de niña Bienvenida Isidora Morganac Profesor Rookwood, profesor Bacar Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts Así es Me alegro Y más teniendo en cuenta su situación inusual Empezando en quinto año Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto No conocía ningún caso más Señorita Morganac Cuando hablamos ayer después de clase Preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea Supe quiénes eran al instante Exactamente es la niña, no de la aldea Cuanto les agradezco lo que hicieron Fue un placer Aquel día vi remolinos de magia por todas partes Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada Pero parecían muy reales Y no era tu imaginación Percival El profesor Rackham también los ve Pero no sabíamos que nadie más pudiera Eh, no lo entiendo O sea, la chica tiene un talento especial como nosotros Churros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla Hogwarts es un bastión de magia antigua Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento Pero, no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac Antes de que pueda enseñarte a usarla Debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos Solo unos pocos elegidos pueden usarla Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí Puso más cara de mala esta tía que de buena persona O sea, la chica tiene el mismo poder de nosotros Que podemos ver cosas O sea, la magia antigua la podemos ver Pero ha salido con una cara cabrona que flipa Que no 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 has superado aún estas travesuras Está claro que los castigos no sirven Puto fantasma chivatón Pero Dicho esto Pips me informa de que esta noche no has venido solo Si te han obligado Te pido que me lo digas Eres brillante Aprovechalo No había nadie más He venido solo Ay, Sebastián ¿Qué va a decir tu tío? Qué cabrón el chivatón este El Pips este O da Pips Pips Creo que es como se llama el cabrón Qué cabrón, brother Nos ha echado para adelante Misión completada Los secretos de la sección prohibida Vale Y ahora que me tengo que largar de aquí Y hacer una siguiente misión Supongo O tengo que simplemente salir de aquí Vale, en cartas no tengo más cartas Que solamente la de este tío Que ya la hemos leído Vale, supongo que tengo que salir Sí o sí del lugar este Vale Vale, vale Vuelve al aula con el profesor Fick Vale Gente, pues nada Voy a dejar el capítulo por aquí El juego me está encantando Es una locura Tío, las tengo que he tenido Bueno Les cuento Problemas con las grabaciones del OBS Que es una locura No he podido grabar como he querido Ni la cantidad que he querido Ni las horas que he querido Y he tenido un día libre Para poder hacerlo Pero ni chance gente Nada Espero que les mole el empleo mi gente Así que nada Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chau, chau